Buenos días, agradecemos a la prensa la presencia ante la convocatoria de la agrupación y el motivo de la convocatoria para esta conferencia de prensa es para comentarles la resolución del congreso de elector de la agrupación que se dio el sábado pasado. Dentro de la orgánica nuestra, de la orgánica electoral, necesitamos llamar a un congreso para el nombramiento de las personas que van a participar para ser elegidos en mayo, el 10 de mayo. Entonces, en ese congreso pusimos a consideración, primero, la ratificación de lo que la directiva había resuelto, que era el apoyo a Soledad Marazano. El congreso, por unanimidad, apoyó la posición que había tomado la comisión directiva de la agrupación y también se presentó una lista de candidatos a ediles. Esa lista de candidatos a ediles también fue aprobada y el apoyo al compañero Centurión en San Antonio. Bueno, esas son las tres resoluciones que se tomaron en el congreso y nosotros lo queremos hacer público y también decirles que para encabezando la lista va el compañero Lelard de Paula y Ana Gratone. Y en San Antonio para la lista 888 como candidato a concejal y esperemos que saque la alcaldía al compañero Julio Centurión, como lo dije anteriormente. Eso es lo que nosotros queremos que la prensa y el pueblo salteño sepan de lo que la agrupación resolvió en su congreso, que es el órgano máximo en este periodo electoral mirando con el objetivo de mayo, el 10 de mayo. Bueno, yo lo dejo por acá porque esto es lo informativo. Voy a dar.